Hola, soy Hiper, y estamos en un nuevo tutorial. Hoy les enseñare a como descargar, instalar y hacer que funcione, el esperadisimo Jurassic World Alive en Android. Bueno, primero abriremos la Play Store, y buscaremos VPN Melon. Nos saldrá esta app con el icono de una sandía, esa es la que tenemos que instalar. ¡Gracias! Ahora, tendrán que ir al link que está en la descripción de este video, les saldrá esta página de Mediafire, y tendrán que darle al botón de descargar. Con esto se les descargará la APK del juego. Cuando la descarga haya terminado, deberán ir al lugar donde se descargó y ejecutar el archivo. Le dan a instalar. Va a tardar, así que sean pacientes, yo les subiré la velocidad al video para que no dure tanto. Bueno, cuando se haya finalizado la instalación, abrirán el juego. Como ven, nos sale que al estar el juego en beta, no hay servidores en nuestro territorio. Es ahora cuando nuestra app que instalamos hace un rato entra en acción. Cerramos el juego, y abrimos VPN Melon. Le damos a los mejores servidores, y ponemos Canadá. Le damos a aceptar. Y listo. Lo que acabamos de hacer es que estamos conectados a los servidores de Canadá, y no a los de nuestro país, en mi caso Argentina. Esto lo hacemos ya que el juego está únicamente para Canadá, y si nos conectamos a los servidores de este, podremos jugar. Ahora, si al momento de jugar les sale este error de conexión, solo reinicien el teléfono y repitan la acción de los servidores. Ahora, a jugar. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.